¿Catrimonio quizás? Precabido. Precabido no, o sea, sí, yo definitivamente no lo descarto. No lo descarto, a mí sí, claro, por supuesto, me gustaría que se me comunican. Una boda con 500 invitados. Ah, sumaste 100 más. 500 invitados, 30 caballos blancos. O sea, estamos hablando pues, este, Elon Musk. A la que vamos a poder conseguir uno y burro encima. Elon Musk, o sea, esa gente brava, Tesla, sí. ¿Perú o Estados Unidos? No, tiene que ser... Perú. No, o sea, a mí me gustaría casarme, ¿sabes dónde? A mí me gustaría casarme en el Carmen. ¿El Carmen? Sí. ¿Y Moniquita, a dónde te gustaría casarme? Este, donde vaya él.